y bueno bueno yo creo que hemos hecho un buen partido en líneas generales yo creo que el equipo ha tenido valor, ha tenido profundidad, ha tenido ocasiones es verdad que el rival también estaba bien posicionado, nos apretaba bien la salida de pelota pero yo creo que la primera parte estuvimos nosotros por encima un poco sin generar esas grandes oportunidades pero tuvimos alguna para abrir el marcador y la segunda parte se nos puso muy de cara al comienzo haciendo el 1-0 que era lo que pretendíamos, meternos por delante y el equipo sigue, sigue jugando, sigue intentando matar el partido pero mira, en la única ocasión que tuvieron dentro del área una serie de rechaces nos meten el empate y a partir de ahí sí es verdad que el partido se abrió mucho y fue un correcaña hubieron pelotas largas por parte de ellos con algunas dudas por parte nuestra a la hora de defenderla dejándolas muertas que nos podían haber hecho daño sobre todo una que dejó a Gonei corta y a Gonei el portero estuvo atento y salvó una jugada clara de gol pero yo creo que a partir de ahí pues bueno tuvimos posibilidades de hacer el 2-1 hasta el final yo creo que el equipo lo intentó el equipo jugó salió gente de refresco que nos dio sobre todo un cruz por los lados y al final pues no se pudo no se pudo hacer un segundo gol que bueno que al final se pudo meter pero pues invalidao si es una jugada en el 2-1 esa invalida que yo creo que había pintado fuera a juego lo que nos dice es que la G está por delante de la pelota a la hora de rematar y bueno las imágenes se ven claramente que él no se para para rematar que llega en carrera y el balón lo recibe por delante y marca a puerta vacía pero bueno también es verdad que no estamos teniendo suerte con esa serie de decisiones y no solamente con esa jugada con el cúmulo general del partido yo creo que vieron muchas faltas que nos evitaban y luego nosotros desde que hacíamos una falta y se evitaba y las tarjetas también pues fueron para nosotros y comprensiblemente el equipo que tiene más el valor y que está dominando pues bueno se carga de situaciones de tarjeta pero bueno esto es la categoría este es el fútbol tenemos que aprender de esto y sobre todo puede ser un equipo en casa un poquito más letal un poquito más letal porque con las llegadas que hacemos yo creo que debemos de hacer más de un gol por partido de esta manera que estamos llegando y sobre todo cuando nos ponemos 1-0 no hacer que el partido sea un corre calle intentando buscar el segundo tan rápido yo creo que hay momentos que del partido que el rival a veces por detrás del marcador es normal que dé un paso adelante y nosotros tenemos que darlo en sentido también del juego para proteger nuestra portería para intentar que pase dos minutos y el partido siga con el resultado a favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!